Dos murales hiperrealistas en homenaje al astro del fútbol, Diego Armando Maradona, quien este 30 de octubre cumpliría 62 años, son inaugurados en su país natal. Además de rendir tributo al pelusa, estas pinturas pretenden ser inspiración para los argentinos, quienes sueñan quedarse en pocos días con el título del Mundial de Qatar. Una de ellas está plasmada en un muro de 40 metros de alto, que será en adelante una de las primeras imágenes que verán los extranjeros cuando lleguen por avión a Buenos Aires. Se trata de Maradona, luciendo la camiseta albiceleste en los años 80. Un mural para el que se necesitaron 300 aerosoles y 40 litros de pintura. Su creador es el artista Maximiliano Magnasco. Cuando ya estás en el piso, verlo en la inmensidad, me parece que eso es lo que emociona, ver a Diego para mí cerca del cielo. Yo digo, es Diego grande, Diego en la inmensidad como lo es realmente. El segundo mural, el más grande del Diego, elaborado hasta ahora, se encuentra en la conexión de la autopista Riccheri con la avenida 25 de Mayo, un paso obligado para miles de vehículos. El gran lienzo de 1.600 metros cuadrados, para el que se necesitaron 800 litros de pintura y 25 días de trabajo, fue elaborado por Martín Ron, quien plasmó la imagen del 10 durante la final del Mundial de Italia 90, donde Argentina cayó contra Alemania Federal. ¿Por qué lo hizo? Diego Maradona es un ser que genera empatía desde sus triunfos, pero también nos identificamos con sus derrotas. Y eso es lo más argentino, la más argentinidad que nos puede regalar un Diego arengando en una final que no pudo ser. Ambos artistas sueñan con que sus obras se inmortalicen para los argentinos. Pagnasco reconoce que sería muy feliz de ver a los hinchas celebrando frente a su mural. Por su parte, Ron fue aún más atrevido y pintó tres estrellas al lado de Maradona. Las mismas que podría terminar alcanzando el equipo de Lionel Messi y compañía al final de Qatar 2022.